PRODUCCIONES PEGASO ¡Vámonos sobre de una vez! ¡Dice música sabrosa! ¡Los Gavilanes, sí señor! ¡Memo Mix! ¡Dice! ¡Sabroso Memo Mix! ¡Vamos! ¡Vamos a cometer sabrosa! ¡Dice música mavera! ¡Calidad auditiva esta noche! ¡Y todo el mundo con Sardice! ¡Te quiero levantar! ¡Ya! ¡Ahí está el club del montón! ¡Solidero se ve en la Ciudad de México! ¡La Gozadera! ¡Club se ve en la Ciudad de México! ¡Esto se prendió! ¡Esto se prendió! ¡Dice! ¡Chula mi cumbia! ¡Los Gavilanes! Esta estrella tan brillante en el cielo se ha desprendido Esta estrella tan brillante en el cielo se ha desprendido ¡Ya! ¡Y a mi lado has venido! ¡Y aquí comenzamos sabroso! ¡Que estoy para contemplarte! ¡Los números en la casa! ¡Si quieres bastante! ¡Música en los Gavilanes ahora! ¡No te vas conmigo! ¡Y si me quieres bastante! ¡Música en los Gavilanes! ¡Música en los Gavilanes! ¿Estamos listos ya? ¿Zona el concierto de la acordeón ahora? Baila Marina. ¿Cómo dices? Ahí está mi canal, el famoso Rubens esa noche. Estamos consigo Memo Vix, amigo. Vámonos. Regálame concierto Memo Vix. ¡Baila Marina! ¡Baila Marina! ¡Vámonos, abrazó! ¡Dice! ¡Chula mi cumbia! ¡Vámonos! ¡Club del Montón, sabroso! Estos son los números que les gustan, ¿eh? ¡Una música fuerte, dice! ¡Vámonos! ¡Ay, compa, que me piste! Y esa es la juventud de los sonidos en México. ¡El jefe del acetato! ¡Dales abrazos! Memo Vix, Memo Vix. ¡Estamos iniciando ahora! ¡Fúsica de Colombia! ¡Fúsica de Colombia! ¡Fúsica de Colombia! ¡Ender Tungo! ¡Esa noche! ¡Aquí está para Memo! ¡San Vicente Chicolopa! ¡Gracias por la invitación! ¡Alejandro Rineros! ¡La banda Salluese! ¡Compá, de dónde es mi canal! ¡Dice! ¡Vámonos! ¡Ya está bailando el camallógrafo! ¡Échale sabroso en las cámaras del Pegaso! ¡Temo! ¡Listo! ¡Puro sabor, papá! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay!